Hola, Javier. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hoy sí, eh. Hoy a la primera, eh. Hoy, bueno. No hay como no saber para aprender. ¿Has visto? Sí, a mí me pasó la semana pasada que empecé con el primero y también tuve problemas de conexión con el móvil, al final lo hice con la tarde. Bueno, en fin, hasta que no te pones a ello no sabes si va a funcionar o que puede variar. Así que, hola, Makoto. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues ya estamos aquí. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, pues para ponernos al día y resolver lo que el jueves no pudimos. Se quedó. Bueno, yo te propuse este tema de la actitud porque me parece que tú sabes mucho de ello y, bueno, comentar un poquito cómo en estos momentos también la actitud nos está haciendo llevar lo mejor que otros, ¿no? Al final, yo tengo aquí como título la actitud como oportunidad en la vida. Al final, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cuánta importancia crees que la actitud tiene en nuestras decisiones o en la manera de afrontar las adversidades como la que podamos estar viviendo ahora mismo? Bueno, como bien dices en el título, la actitud es permanente y es extrapolable para cualquier situación de la vida, ¿no? En situaciones tan, no sé si tan extremas, pero tan desconocidas y permanentes como esta, pues desde luego, desde luego también. Bueno, para poner un poco contexto, la mía es una cuenta que se llama De los pies a la cabeza, que si te parece, invítanos a la gente a que la pueda conocer y al final es hija o es una extensión de una conferencia que vengo dando desde hace siete o ocho años que se llama igual, ¿no? Que se llama también De los pies a la cabeza porque, bueno, propone un viaje, esa es la biografía, eso es. Esa es la primera edición, una primera edición que se comercializó, que se ha vendido en tiendas y ahora hay una segunda, pero que la ponemos a la venta como e-book, como libro electrónico en la web, que, bueno, se llama igual, para que no tenga pérdida de nada, ¿no? Se llama de los pies a la cabeza punto org, esa es nuestra web y, bueno, pues es una, yo tengo una formación periodística, yo me dedico al periodismo desde el año 2001, he ejercido muchos años, ahora colaboro, ahora comento, por ejemplo, el Zaragoza en la cadena SER y de 2008 a 2012, bueno, pues intenté y terminé consiguiendo ir a los Juegos Paralímpicos de Londres como nadador, sin haber hecho deporte nunca, nunca antes, pero siempre habiendo hecho deporte con, 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 con amigos y con personas sin, sin discapacidad. Yo nací sin brazos en Zaragoza hace 40 años, sin brazos y con una pierna más corta que otra y pese a, bueno, pese a que se entiende o se convalida con un 90% de discapacidad, siempre he intentado hacer todo con todos, ¿no? Aunque fuera con los pies, cuando el resto lo hacía con, con las manos, pero, pero con todos y esa propuesta de, de, de convivir, de, de mimetizarnos, de, eh, complementarnos los unos a los otros por más, eh, distintos que podamos parecer, es, eh, bueno, lo que al final quise transferir en la, en la charla, nos llama de los pies a la cabeza por lo que te comentaba, porque propone, eh, ese viaje de unos pies, en este caso los míos, que tuvieron que desarrollar una serie de habilidades para adaptarse a un mundo que está diseñado para tener brazos y yo no los tengo a la cabeza de, a la cabeza de todos, ¿no? Eh, a la cabeza de todos los asistentes que normalmente, normalmente los, los tienen. Y, bueno, uno de los temas que se trata es la, es la, es la actitud, claro, pero la actitud es de, eh, desde un compromiso con el, con el realismo, eh, esto no consiste en en fatigar ni en desgastar mensajes publicitarios bien sonantes y que nos masajean el oído, sino en mirarnos a los ojos y en decirnos o en revisar una serie de reflexiones o de automatismos culturales que tenemos. Y yo creo que la principal reflexión relativa con la actitud puede ser la de vivir con tu realidad, con la que te ha tocado. En este momento compartimos una misma realidad prácticamente todo el planeta, normalmente no es así, pero en este momento sí, y bueno, en nuestras manos no está cambiarla, aunque sí que el futuro de todos depende del compromiso de cada uno, eso sí que es cierto, pero a corto plazo nosotros no tenemos la sensación de que tengamos la llave de la solución, simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, pues nos ha tocado esto en este momento, a nadie le viene bien, seguro, hay personas que lo están sufriendo muchísimo más que lo que podemos estar sufriendo nosotros y nos tenemos que centrar en sacar el máximo rendimiento a este momento por duro que sea, ¿no? Y eso consiste en, bueno, pues en lo que hemos comentado de vivir con tu realidad, en convivir con la incertidumbre, en centrarte en lo que tengas solo que de ti dependa, dedicarle más tiempo a las posibles soluciones que a los problemas, bueno, son herramientas que nadie las ha inventado, por lo menos yo no las he hecho, que están al alcance de todos y que es un esfuerzo mental, por supuesto, y que es un desafío mental para todos, pero bueno. ¿En qué te ha ayudado a ti la actitud en la vida, Javi? O sea, desde pequeñito, actitud que has tomado ante tu realidad, ¿qué te ha aportado? Porque sabemos que has sido muy... Claro, a ver, a mí la actitud me ha aportado lo mismo que nos puede aportar potencialmente a todos, aunque tengas un 90% de discapacidad o aunque no tengas ninguna, al menos tal y como entendemos la discapacidad socialmente, que quizás eso también habría que revisarlo, porque quizás a partir de revisarlo la entenderíamos bien y progresaríamos como sociedad en ese sentido, pero a mí, bueno, al final la actitud es un músculo que hay que ir trabajando constantemente y permanentemente y saber y permitirte que puedes tener momentos incluso algún día o algunos días más bajos. El asunto es tener la suficiente memoria muscular en la actitud para, en cuanto la curva baja, en este caso sería una curva descendente, ¿no?, el poder aplanarla para que vuelva a subir. Es decir, a mí me gusta una reflexión o una frase inglesa que dice que, bueno, que conviene no estar nunca muy alto, muy excitado, muy emocionado, ni tampoco muy bajo, ¿no?, en esas franjas intermedias, yo creo que tenemos que intentar transitar y empadronarnos. Seguramente son menos comerciales, seguramente te convierten en menos personaje de ti mismo y por momentos igual tienes menos seguidores por redes sociales, pero bueno, me parece que es una buena hoja de ruta para todo, ¿no?, para estos días tan claustrofóbicos de confinamiento y luego para cuando nos dejen o se pueda salir que, bueno, que al final la libertad es una ilusión. Antes tampoco éramos absolutamente libres por más que nos dejase, no pudiésemos salir y entrar de casa cuando quisiéramos, ¿no? Al final la libertad tiene mucho más de un espacio interior y de cómo tú sientes tu propia vida o entiendes tú... Estaba haciendo un directo ahora con Juanjo, que es traumatólogo deportivo, y hemos estado hablando de las lesiones y del impacto que está teniendo este exceso de ejercicio que estamos haciendo en casa a través de las redes sociales y me ha comentado un titular que ha salido, que yo no lo he visto, que mañana como pueden salir a los niños a la calle que habían dicho hoy que sin bicicleta, con bicicleta no, que digo, ¿cómo? Pobrecitos que están deseando de salir, bueno, pues, ¿qué opinas de eso? De que ahora que se nos deja libertad para que los peques puedan respirar aire fresco, desde la luz del sol que es algo muy necesario para el desarrollo humano y más de cuando estamos hablando de niños que empecemos ya a decirles que con bicicleta no. ¿Qué opinas? Yo tengo una sensación que no sé exactamente qué imagen puede dar, pero yo tengo una sensación de que somos una generación que por suerte hemos sufrido poco. Hemos sufrido lo que nos ha tocado y el día a día es exigente y no digo ni mucho más que no seamos esforzados, pero sí que nos ha tocado un periodo de la historia en el que hemos tenido que convivir con muy pocas o con ninguna catástrofe. Entonces, cualquier esfuerzo que se nos pide en ese sentido lo entendemos como algo herculeo. El debate de los niños a mí me parece que está, obviamente no puede ser de otra manera, pero está muy diseñado, muy inflamado por sus adultos, porque sus adultos sí que sabemos que a medio o largo plazo, en cuanto a salud e incluso a carácter, te puede afectar el estar tanto tiempo sin salir a la calle y sin que te dé el aire y en un espacio cerrado. Pero los niños, y lo digo por experiencia, luego si quieres te comparto la misma, los niños tienen una capacidad de adaptación a la realidad que les toca vivir absoluta. Nos han dado un ejemplo también, ¿eh? De gestión y de... Pero ¿por qué? Porque los niños como adultos los entendemos o los racionalizamos diferente. Por ejemplo, en mis charlas, mis charlas no son exhibicionistas, ¿no? Mis charlas, porque siempre he entendido que la motivación no está ahí, mis charlas no es quitarme los zapatos y compartir una serie de habilidades que haya podido desarrollar con los pies, porque a ti te puede parecer más o menos interesante, admirable, aburrido, lo que sea, pero siempre vas a entender que no es tu realidad y que me pertenece solo a mí. Entonces, no te va a motivar porque la motivación necesita doblar esa esquina y que el mensaje tú te identifiques con él y lo hagas propio. Esa es la propuesta de la charla, ¿no? No digo que sea mejor, peor, que tuviese que ser diferente, pero esa es la que es. Entonces, es una charla eminentemente dirigida al mundo adulto. Cuando los adultos la reciben, ven una parte de la misma o se enteran de que doy una charla de este tipo, inmediatamente su resorte es pensar que a sus hijos les va a venir bien, ¿no? A ellos no, porque ellos son adultos, pero a los pequeños sí. Cuando les pregunto, bueno, sí, perfecto, llevo charlas a críos de hasta 7, 8, 9 años adaptándola mínimamente y dándosela, pero cuando les pregunto la edad dicen, no, pues tiene 9, pues tiene 10, pues tiene 6. Seguramente a tu hijo le vendrá mucho mejor que te la dé a ti que se la dé a él, ¿no? Porque tú eres quien le vas a estar educando en el día a día, en el hora a hora, toda su vida. Conmigo va a tener curiosidad, simplemente. Me va a preguntar por qué nací así, cómo me he visto, cómo voy al baño, cómo, cómo, cómo. 6, 7 preguntas que se las respondes y ya está, y ya eres uno más. Siempre va a haber que no tienes brazos, pero ya eres uno más. Entonces, el niño tiene una capacidad de aceptación desde la curiosidad y desde lo extrovertido, mucho mayor que el adulto. El adulto cuando hay una pregunta de esas directas, se incomoda, se hace el que a él no le llama la atención, pero luego nos cuesta como adultos el entender al que no es como los demás, como a nosotros mismos, ¿no? Y hablando de la diversidad de todo tipo. Entonces, en ese sentido, la mente de un niño es mucho más permeable y se acomoda mucho mejor a cualquier nuevo escenario que la de un adulto. Lo que te comentaba antes de la experiencia, a mí con 8 años, creo, estaba en 3º DGB, me parece, o sea que serían 8 años, me intentaron igualar las piernas con un aparato que me alargaba la pierna izquierda, que en este caso es la que es más corta que la derecha, y con un aparato, bueno, imagínate, año 87, bueno, pues bastante monstruoso. Estuve durante 3 meses ya no sin poder salir de casa, durante 3 meses sin poder moverme de la cama. Por no haber, no había ni 3 canales de televisión, porque hasta el año 90 solo había la 1 y la 2. Por supuesto, toda la tecnología de ahora, ciencia ficción, había obviamente recursos, había entretenimientos, pero no había semejante caudal. Desde el cerebro, desde la visión y la memoria de un adulto de 40 años, no te sé explicar cómo lo pudo hacer. Ahora mismo no lo sabría entender ni compartir, pero sí que sí que lo hice. Entonces, ahí se desdobla un par de comentarios. Primero, ahora 30 y pico años después, como homenaje a ese niño, su adulto no puede no aguantar lo que tenga que venir. Y segundo, confirmar que es mucho más duro conforme te vas haciendo más mayor y vas cumpliendo más años que conforme eres más pequeño. Los niños, obviamente, pues se les saca la casa pequeña, querrán salir, se subieron por las paredes. Son más flexibles. Claro, pero a los que se les está haciendo más duros, sobre todo serán sus adultos. Entonces, sí que es cierto que igual te puede cambiar el carácter el estar tanto tiempo sin socializar tanto. A mí, de vez en cuando me iba a ver algún amigo a casa y ahora hay videollamadas. Ahora, bueno, pues pueden mandar el contacto de alguna manera. Pero que los niños, yo te digo que van a aguantar lo que les pidamos porque forma parte de su ADN y de cómo hemos sido todos. Y simplemente tenemos que recordar cómo éramos nosotros cuando éramos niños, que por más años que haya pasado tampoco hace tanto en ninguno de los casos. Javi, tu mensaje, tu charla motivacional se ha colado en vestuarios de grandes deportistas. ¿Qué mensaje se lanza desde tu vivencia o desde tu entendimiento de lo que es la motivación a un deportista en un vestuario? O sea, ¿con qué mensaje entras? Bueno, a ver, son momentos muy puntuales porque las experiencias que he podido tener en vestuarios de primera división han sido en momentos, bueno, en el día de partido, incluso en el más reciente fue en los minutos previos al mismo, después de un calentamiento y cuando estaba ahí el entrenador en cuestión dando la última charla. Por supuesto, ahí nos está para que no sentarnos todos tranquilamente y que les comparta un poco el catálogo de reflexiones de la charla. Pero hoy intenté ir a la esencia de la misma que al final es mirarte a tu propio espejo, el buscar dentro de ti muchos de los progresos, de los avances, de las inspiraciones que tendemos a buscar fuera. Al final la motivación, como casi todo lo importante en la vida, tenemos el defecto de querer encontrarlo fuera y por eso lo buscamos ahí y solo lo vamos a encontrar dentro, ¿no? Desde la... yo podría hacerme el interesante e inflamar el personaje y caricaturizarme y decir que todo lo que he podido ir consiguiendo a lo largo de mi vida, que más o menos puedo entrar en un palmarés o no, pues desde ganar un diploma paralímpico con 33 años sin haber entrenado nunca antes de los 30, ser el tercer europeo que consigue el carnet de conducir con los pies... Director deportivo... Director deportivo, sí, bueno, eso... de momento solo el título, ojalá en algún momento pueda ejercer, ¿no? Bueno, bueno, pero lo tienes, vaya. Sí, sí, bueno, y al final la vida consiste en llenar el llavero de llaves y luego a ver qué puerta se abre, ¿no? Pero para eso tienes que tener el mayor número de llaves posible, entonces yo podría tirar de ahí y querer llegar a la motivación desde la admiración y desde la admiración muy pocas veces se consigue porque es una mecha muy corta, ¿no? Entonces yo no me escondo, yo me pongo delante de quien haga falta para que me vea, para que, bueno, pues para que sepa cómo soy, les cuento las cosas que he hecho y a partir de ahí les apago los fuegos artificiales, ¿no? No tiene nada que ver lo que he conseguido con cómo soy. Normalmente pensamos que hay una causa-efecto entre, por ejemplo, tener una persona con discapacidad y tener una serie de virtudes incorporadas, bueno, pues tendrán esas virtudes quienes las hayan musculado, ¿no? Quienes las hayan alimentado. La discapacidad en sí misma no es una esencia, es una característica, entonces es un complemento. Entonces tú no eres un discapacitado porque eso te sustantiva, sino que es una persona con discapacidad y con muchas otras cosas, pero en ese caso la discapacidad nunca va a ser tu propio sujeto. Y eso es lo que trato de explicarles, que aunque ellos en teoría no tengan discapacidad, todo el mundo primero es capaz y segundo está obligado a explorar sus límites y a comprometerse con su mejor versión. Y a partir de que cada uno intentemos o encontremos por buscar nuestra mejor versión nosotros mismos, bueno, pues al final siempre tu rendimiento va a ser mayor y vas a, en este caso vas a competir, o sea, a jugar un partido de fútbol mejor. En ambos casos eran dos equipos que venían de una racha infernal, venían de una racha pésima. Normalmente cuando vienes de ganar varios partidos esas cosas no se te ocurren, ¿no? Y en ambos casos fueron dos equipos que terminaron ganando el partido, por supuesto no por la charla, es muy posible que sin la charla lo hubieran ganado también, pero sí que se les notaba, sí que se les apreciaba que jugaban más seguros, más tranquilos, más confiados en sí mismos. Y normalmente cuando pierdes en cualquier deporte de equipo, que deporte de equipo te permite el, por momentos, el esconderte un poco, el ponerte un poco de perfil, pues cuando se acumulan muchas derrotas nadie quiere la pelota, ¿no? Todo el mundo le quema y prefiere que la tenga el otro y que asoma la responsabilidad del otro. Y a mí me llamó la atención en ambos casos, fue un partido del Zaragoza y otro del Eibar, en distintas temporadas, que no se escondía nadie, que todos querían el balón, que se atrevían, que convivían con la incertidumbre del error, porque al final... ¿Estaba Mendilibar cuando fue lo del Eibar? No, Mendilibar vino después, yo tengo bastante relación con la dirección deportiva del Eibar, y entonces, en años posteriores... El otro día tuve con Mendilibar en un club. Mendilibar es uno de los mejores entrenadores, en lo técnico y en lo personal, que te puedas encontrar, y con Mendilibar sí que lo conocí y lo saludé, pero en ese momento estaba Gaizca Garitano, que era el entrenador del Athletic de Bilbao. Pero bueno, la dirección deportiva es la misma, de Fran, de Aragarza, Miquel, con Miquel hice el curso... Ah, vale, vale, vale. Y por ahí vino. Vale. Entonces, bueno, sí, esa es la mayor diferencia, ¿no? Yo sí he conseguido determinadas cosas a lo largo de mi vida, pocas, muchas o regulares, ha sido por convivir permanentemente con el intento. La mía no es la historia de un ganador, no he ganado nunca nada, pero sí que mi mayor victoria puede ser la de seguir intentándolo todos los días. Y a partir de ese intento permanente, de ese ensayo permanente, que está muy asociado al emprendimiento, y por eso también en el ámbito empresarial es una chala que funciona muy bien, pues al final vas llegando más lejos de lo que puedes. Porque te ha enseñado aquí el deporte, Javi, si me tuvieras que decir tres cosas que te haya aportado el deporte, pese a que empezaste con 33, ¿no? No, 33 Juegos Olímpicos. Sí, bueno, yo empecé a entrenar natación con 30, pero bueno, que yo sabía nadar. Sí, pero a modo competición. Lo que empecé fue a entrenar, ¿no? Y a mí el deporte me ha enseñado cosas desde los 4 o 5 años. A mí el deporte, siendo un niño, normalmente fútbol, por razones evidentes, a mí el fútbol en el patio, por ejemplo, en el recreo, me permitía socializar con mis compañeros, demostrarme primero y demostrarles a ellos también que podía ser uno más, aunque caminase diferente y aunque no me pudiese poner de portero ni sacar de banda. El deporte te permite también mejorarte o tener la aspiración de mejorarte, aunque sea un milímetro cada día, ¿no? Respecto a la versión que diste ayer, te permite convivir con la posibilidad de la derrota en el ánimo y en la aspiración de la victoria, te permite aceptar la derrota como posibilidad y eso es un motor, es una gasolina para la vida extraordinaria porque muchas veces no intentamos cosas por si acaso no las conseguimos y yo creo que es al revés, ¿no? Que tenemos que, en el menos bueno de los casos, tenemos que no haberlo conseguido porque no haberlo conseguido implica que lo hemos intentado. Entonces, esa cultura de la acción es lo que nos va a hacer progresar tanto a nivel individual como sociedad, ¿no? Pero muchas veces como tenemos tan mal vista la derrota y pensando en el éxito nos convertimos en demasiado exitistas, es decir, que solo el mejor, solo el campeón, solo la medalla de oro existe, eso tiene un efecto muy perverso. Esa mitomanía tiene un efecto muy perverso porque si yo no soy el mejor en algo, además de que me voy a esforzar intentándolo, no se me va a valorar, ¿no? Entonces, bueno, pues me evito el esfuerzo y no pasa nada porque tampoco se me iba a valorar en otro caso. Yo creo que tenemos que admirar, aplaudir, divinizar a quienes son los mejores del mundo en cada momento, pero la excepción, que al final el mejor no deja de ser la excepción, la excepción no puede ser el modelo, no puede ser el termómetro. El termómetro tiene que ser el que lo intenta y el que se compromete con su mejor versión en el deporte, por supuesto, y fuera de él. Y aunque es muy difícil, porque desde pequeño estamos educados en eso y la sociedad también está estructurada así, aunque siempre vamos a terminar compitiendo y comparándonos con otros, saber, al menos ser conscientes, de que la única competencia cierta y la única comparación cierta es con nosotros mismos. Porque no tiene sentido que, por ejemplo, en una sala, en una reunión, yo me considere un fracasado porque sea en esa reunión el peor dando charlas o nadando los 50 metros de espalda. Si yo estoy dando mi mejor versión, si estoy dando mi 100%, si mi 100%, si mi mejor versión en un grupo me sitúa como el peor de todos, yo no me puedo considerar un fracasado. Igualmente, en el otro extremo, porque tengo un don, una habilidad especial, simplemente con mi 50, 60, 70%, me da para ser el mejor de un grupo. Nadando un largo a espaldas y dando una charla, tampoco tengo que considerarme un caso de éxito porque no estoy dando mi 100%, no estoy siendo todo lo bueno que puedo ser. Entonces, ese compromiso con nuestro 100%, yo creo que es donde tenemos que colocar el termómetro siempre y va a ser lo más saludable porque ahí sí que estamos todos en igualdad de condiciones. Eres siempre tú mismo con tus coordenadas. No tiene sentido compararnos con otros que cada uno tiene las suyas. Interesante, reflexiones. Javi, ¿cuál es el planteamiento que tiene el deporte para volver a la competición? Desde tu prisma, ¿cómo crees que vamos a volver al deporte? ¿En qué condiciones se va a poder, no se va a poder? ¿El tema del fútbol, que sea puertas cerradas, sin afición? ¿Qué valoración haces del regreso a la competición? Pues la verdad es que es muy difícil ensayar o compartir una reflexión sobre algo que ni quienes forman parte de él lo tienen muy claro porque verdaderamente todo es incertidumbre y nada está claro a día de hoy. A mí me da la impresión de que va a ser complicado el calendario, centrándonos exclusivamente en el fútbol en primera y segunda división, el calendario que se ha establecido tanto de vuelta a los entrenamientos como de terminar la competición, complicado si la fecha límite de finalización tiene que ser el 31 de julio. Si se flexibiliza y se afecta más a la temporada siguiente porque se le gana semanas y se le gana meses, entonces es posible que sí, pero yo creo que está todo demasiado tierno porque es cierto que se está desinflamando todo pero todavía está todo demasiado tierno como para pensar que la primera y segunda semana de mayo puede haber una cierta vuelta a la actividad aunque sea individualizada, aunque sea en grupos de 4 o 5 jugadores, aunque se limiten mucho los contactos, pero es una zona especial de hablar por hablar porque nunca, o sea, no sabes, ¿no? No sabes con qué velocidad vamos a seguir bajando los escalones. Bueno, ahora que empiecen a entrenar y que poco a poco... Y desde luego la sensación es que es muy complicado el que pueda volver a haber público en las gradas en ningún deporte hasta que no haya por lo menos un tratamiento. Y si se vuelve, pues imagino que será con escenas que todavía nos parecen más a ciencia ficción que a otra cosa, ¿no? Con el nivel de temperatura en las entradas, con controles muy rigurosos en ese sentido, pero igual que en el deporte... Con la vida. En la vida y a mí me pasa con las conferencias, ¿no? A la semana de decretarse el estado de alarma ya empecé a trabajar con la posibilidad de darla como videoconferencia y que ofrecerla y que te la contraten en entidades, en empresas, en cualquier sitio que le interese a través de los programas que existen para dar videoconferencias porque el formato que hasta hemos vivido de presenciales, que desde 2013 pues se habrá unas 200 entre España y América Latina, va a pasar un tiempo hasta que se pueda recuperar, ¿no? Bueno, Javi, ha sido un placer haber compartido este ratito contigo escuchándote. Ya siento haberte descolocado el calendario. ¿Eh? Que ya siento haberte descolocado el calendario y que la joven no pudiese ser. Será porque salimos mucho de casa y no llegamos a todo. Que va, que va. Eso es. No hay problema. Bueno, ahora que ya le he cogido el truco a esto cuando quieras, pues repetimos y hablamos de lo que te parece. Pasaros por su página web que no tiene desperdicio. Si queréis acceder a su e-book, bueno, yo escribo ahí también. Está mi parte de testimonio. Claro. Oyente, que lo he escuchado. Sí, bueno, vamos a explicarlo en un segundo si te parece. Es un libro que lo que pretende es o complementar la charla si ya la has visto o que te sirva también de tarjeta de visita y de presentación para animarte a conocerla. Y entonces lo que hace es complementar la misma repasando, recorriendo mi vida desde la voz y desde el testimonio de un centenar de personas, ¿no? Que les invité a, bueno, a pintar el cuadro un poco entre todos y entre esas 100 personas estás tú. Y, bueno, fue una iniciativa muy chula y en su momento, obviamente, no pude más que agradecérselo a todos los que participaron y ahora pues también... Los invitamos. La oportunidad. A que pase. Eso sí, en la web en delospiesalacabeza.org podrán ver todo y si se animan a seguir la cuenta de la asociación que es esta, la de de los pies guión bajo la cabeza, bueno, pues ahí diariamente vamos compartiendo publicaciones y posts y contenidos y ahora incluso estamos haciendo directos, o sea que estamos en el mejor momento de la temporada. Hay que ponerse. Para salirla. Con ello. Pues muchas gracias, Javi. Te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos pronto. A ver, vaisano. Aunque estemos lejos, somos de la tierra. Buen fin de semana para todos y cuidaros todos mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Que paséis buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.